Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Claudia Cofre Cubillos, soy investigadora independiente y profesora del Global Center Latinoamérica. Mi presentación la he titulado Estéticas desobedientes, feminismo y micropolítica en la yeguada latinoamericana. A continuación voy a presentar sucintamente la propuesta artístico-política de Cherry Linette para luego abordar las definiciones de género y raza y ver cómo éstas operan en el trabajo de la yeguada latinoamericana. Finalmente expondré algunos puntos que considero dan cuenta de la importancia y del sentido de este ejercicio teórico práctico que nos sirve para pensar las estructuras de opresiones cruzadas o múltiples. Ya volveremos a ello. Dos aclaraciones bien rapidito. La primera es que este trabajo es una investigación en curso por lo que se mueve en una primera capa donde sin duda hay mayor profundidad que alcanzar y la segunda es que este trabajo no es un análisis artístico de la obra de Cherry Linette sino que pretende ver cómo entran y salen las categorías de género y raza que considero están presentes en el trabajo de la yeguada. Mi base teórica es el feminismo que como propuesta interdisciplinaria y teoría social ha proporcionado claves certeras para abordar estos problemas. Me interesa también la mirada feminista de las artes visuales que como sostiene Julia Antibilo transgrede el discurso visual dominante evidenciando la violencia hacia las mujeres en todos los aspectos de la vida. Si bien es un campo intelectual en formación, la crítica e historia del arte feminista pretenden fomentar el tejido entre praxis y teoría o en otras palabras, como menciona Antibilo, hacer conocimiento desde lo vivido. Voy a compartir a continuación la pantalla para seguir. Muy bien. Partiré entonces de la premisa que el arte en todas sus posibilidades críticas produce conocimientos que nos ayudan a entender y transformar la realidad en la que estamos inmersas. En este sentido me interesa el arte como resistencia estética y prácticas micropolíticas. La yeguada latinoamericana es una propuesta autoral del artista chilena de performance que desde el año 2017 convoca a mujeres y disidencias sexuales a participar de acciones en espacios públicos con el objetivo de subvertir, criticar y desafiar los regímenes clasistas, patriarcales y coloniales. En palabras de Cheryl, este llamado es a la acción directa y cómplice que articula la performance, los feminismos disidentes, el erotismo anti-autoritario y la revuelta callejera en la búsqueda de nuevos soportes e imaginarios de protesta. El proyecto Yeguada latinoamericana se caracteriza por la utilización de una cola de yegua que invita, a su manera, a desactivar una humanidad avasallada por la colonidad del poder que junto al régimen neoliberal precarizan de forma categórica la vida y sobre todo la vida de las mujeres. Las yeguas que marchan en manada utilizando el espacio público y no dejando indiferente a nadie con quienes se cruzan nos invitan a desobedecer las distintas figuras institucionales de poder la iglesia, las fuerzas del orden policial, el estado, la patria, por nombrar algunas. Consideraciones sobre el género y la raza Fueron los feminismos negros los que elaboraron críticamente la noción de interseccionalidad Por lo tanto, este concepto nació de la conciencia de la lucha de las mujeres negras y de la existencia de una experiencia común entre las denominadas mujeres de color de los Estados Unidos Entonces, es en la intersección de raza, género y otros señalamientos de sujeción o dominación donde se complejiza la noción misma de mujer, la cual ya no solo padece de violencia por su género sino además se suma la violencia y discriminación por, comillas, ser negras, ser indias y pobres. Chirilinette, tras ahondar en la pregunta qué es ser mujer, observa y analiza y problematiza el cómo es leído el cuerpo de las mujeres desde una óptica androcéntrica impuesta a nivel cultural en el imaginario social Sus acciones y performance cuestionan el régimen heterosexual y binario bajo el que es concebido lo humano Diversas investigadoras y feministas decoloniales han demostrado que la emergencia de la mujer como una categoría reconocible definida anatómicamente y subordinada al hombre en todo tipo de situación resultó en parte de la imposición de un estado colonial patriarcal Así como plantea María Lugones, para las mujeres la colonización fue un proceso dual de inferiorización racial y subordinación de género Uno de los primeros logros del estado colonial fue la creación de mujeres como categorías Una de las contribuciones más importantes de la categoría de género a la teoría y práctica feminista ha sido pensarla como una construcción cultural y social que permite evidenciar que lo que se considera hombre y mujer están lejos de determinismos biológicos por tanto, devela estructuras sociales de poder en torno a los sexos En este trabajo vamos a dar un salto más entendiendo el género como una construcción cultural y a la vez en tanto constructo cultural como una imposición colonial Como bien ha argumentado María Lugones el sistema de género moderno colonial no puede existir sin la colonialidad del poder ya que la clasificación de la población en términos de raza es una condición necesaria para su posibilidad Y sigue, cito a Lugones, comillas La reducción del género a lo privado al control sobre el sexo y sus recursos y productos es una cuestión ideológica presentada ideológicamente como biológica parte de la producción cognitiva de la modernidad Cierra comillas Así Lugones genera un marco analítico que llama el sistema moderno colonial de género el que nos permite, entre otras cosas, un entendimiento práxico de la resistencia a lo que ella denomina opresiones múltiples Estas son de raza, de género y clase Su trabajo teórico surge de la indiferencia a la violencia contra las mujeres la que plantea también como una indiferencia hacia las transformaciones sociales profundas en las estructuras comunales donde tiene cabida el rechazo de estas imposiciones coloniales Por ello, es importante advertirlas y al igual como podemos ver en la obra de Cheril la violencia y la muerte de mujeres son factores determinantes para la acción y la urgencia de su reclamo Frenar la violencia y la indiferencia a esta significa abogar por la propia integridad y autodeterminación de las mujeres Para Lugones, la separación categorial raza, género, clase y sexualidad es en parte la culpable que no nos deja ver la violencia claramente e influye en esta indiferencia En este sentido, el género como construcción cultural, eurocentrada y capitalista nos permite ver la inferiorización cognitiva, política y económica como también la inferiorización de las mujeres con respecto al control reproductivo Volviendo al trabajo de Cheril Al reclamar, al rechazar, perdón los códigos heteronormativos y heterosexuales con los cuales se comprende y ordena la realidad se integran a la yeguada mujeres trans, trabajadoras sexuales, travestis, transformistas y personas no binarias reconociéndose en conjunto como sujetas insumisas frente a esta construcción histórica que ha hecho el hombre blanco heterosexual y cisgénero el cual, como bien dice Linnert nos ha posicionado y calificado como inferiores mutilando nuestra animalidad e instintos Para Lugones, la heterosexualidad no está simplemente biologizada de una manera ficticia también es obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad del género En este sentido, observa que el capitalismo eurocentrado global es estrictamente heterosexual Esta idea es tensionada en las acciones de la yeguada las cuales se presentan como sujetas insumisas reivindicando su animalidad Lo paradójico es ver cómo las mujeres comillas negras, comillas indias han rehuido de esta clasificación producto de la mirada del conquistador que les atribuía rasgos casi mitológicos como bestias y divinales con un apetito sexual exacerbado o ontologizando su animalidad La yeguada, sin embargo, como estrategia estético-política reafirma estos atributos presentando a la mujer devenida yegua como parte de una máquina deseante una máquina de guerra contra las revoluciones moleculares que activa Lo mismo pasa con la noción del cuerpo se acentúa un cuerpo deseante Yeguada latinoamericana, nos dice Cheryl Inet aborda el deseo como un flujo indisciplinado inmovilizador, sin ley que lo pueda controlar desaprendiendo el deseo patriarcal para volvernos una máquina deseante una máquina de guerra sediciosa, disidente y feminista en contra del capital, el colonialismo y el patriarcado Podemos decir entonces que el género es una categoría central en el trabajo de la yeguada el cual es deconstruido como categoría fija mediante un ejercicio de hidriación del cuerpo femenino devenido yegua que al mismo tiempo pretende desmontar la mirada androcentrada exacerbando como mecanismo estético la visualidad de un cuerpo deseado donde observamos desnudos y culos con cola sobre todo estas colas que podemos ver en las imágenes Hasta aquí hemos entregado algunas definiciones someras sobre la categoría de género cómo consideramos que ésta se mueve en el trabajo de la yeguada Ahora veamos qué pasa con la raza Siguiendo a Lugones diremos que la raza no es más no es ni más mítica ni más ficticia que el género Ambas son ficciones poderosas Así como pasa con el género varias autoras y autores han cuestionado el determinismo biológico en el que se basa la idea de raza Históricamente el racismo ha operado como ideología teniendo en consideración las distintas características físicas como el color de la piel, el cabello, etc. que se transmiten por herencia de generación en generación Para la pensadora feminista caribeña Ochi Curiel diversos estudios han demostrado que las razas no existen como categorías de clasificación humana sino como construcciones imaginarias como idea, como significantes que contienen una intención política para justificar desigualdades sociales, políticas y culturales Entonces cabe la pregunta ¿Debemos de prescindir de la utilización de este término? ¿Qué significa renunciar a esta categoría? Este es un interesante debate contemporáneo aún resuelto en el cual al respecto Paul Gilrow que es un pensador afrodescendiente argumenta que aún entendiendo la idea que postulan ciertos movimientos antirracistas que le conceden al término raza la única categoría posible para autoidentificarse y posicionarse en contra de la opresión que la misma categoría conlleva Esto no sería suficiente dice el autor dado que finalmente todo discurso que reproduce las razas lleva el sesgo de no ser entendido o analizado dentro de otro tipo de conflictividades sociales Por su parte Alfonso Guimaraes sociólogo afro-brasileño advierte ciertos desacuerdos en señalar que la raza adquiere diversos significados dependiendo del contexto y que no es solo una categoría que sirve para articular la lucha política sino que sigue siendo una categoría analítica necesaria pues es la única que revela que ciertas discriminaciones son efectivamente raciales y no de clase o culturales Por otro lado y producto de los horrores que causó tanto el genocidio nazi como la esclavitud basándose en la existencia de distintas razas unas superiores a otras la categoría de raza fue sustituida desde ciertas posturas del pensamiento social por el concepto de etnia para referirse a ciertas características culturales de determinados grupos El problema que presenta tal sustitución de raza por etnia sin embargo ha conllevado como bien manifiesta Curiel algunas trampas ideológicas y políticas incorporadas en la dicotomía raza igual naturaleza etnia igual cultura Por tanto es interesante advertir que si bien pensar la etnia por la raza ha minimizado ciertos fenómenos racistas que se escudan en discriminaciones y exclusiones justificadas ideológicamente por diferencias fenotípicas morales cognitivas etcétera que se consideran raciales y hereditarias a la vez con esta separación raza-biología etnia-cultura se niega que las comunidades y grupos étnicos son también construcciones sociales lo que trae como resultado estereotipos que perciben a las etnias como entidades fijas sin ver la posible complejidad que está de fondo lo que podría tender a profundizar el mismo racismo ahora bien la manera que entra la categoría de raza en el trabajo de la yeguada latinoamericana es reivindicando justamente como hemos dicho antes la lógica que critica es decir en este caso de cierta manera el devenir yegua de la manada potencia la relación mujer-raza-naturaleza rechazando la posición subalterna en la que el ser humano ha situado a los animales no humanos de la misma manera que las estructuras patriarcales coloniales y racistas han sitiado y situado como comenta Cheril a las mujeres y disidencias sexuales así se establece una relación entre el cuerpo de la yegua con el cuerpo de las mujeres y otros cuerpos feminizados y racializados uno de los referentes asociados al título de la yeguada latinoamericana es la primera yeguada o manada de yeguas introducida por Cristóbal Colón durante su segundo viaje hacia América Latina con el objetivo de que éstas le sean útiles para las funciones de carga y reproducción esto nos recuerda lo que menciona María Lugones hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de ser seres sin género marcadas sexualmente como hembras pero sin las características de la feminidad las hembras racializadas como seres inferiores pasaron de ser concebidas como animales a ser concebidas como un símil de mujer en tantas versiones de mujer como fueron necesarias para los procesos del capitalismo eurocentrado global en el gesto de la yeguada advertimos entonces la reivindicación y potencia de este estadio anterior de animalidad las yeguas son impuras mujeres bestias sexualmente insumisas indomables fuertes atrevidas y sin pudor pero cuál es el sentido de esta reivindicación Lugoni nos recuerda que tanto la pureza y la pasividad sexual son características visibles y decisivas de las hembras burguesas blancas quienes son reproductoras de la clase y la posición racial y colonial del hombre blanco burgués pero quizás más relevante como su función que su función reproductora de la raza y la propiedad es el hecho de que la exclusión es el hecho de la exclusión perdón de las esferas de poder colectivo así como de la producción de conocimiento y de casi toda posibilidad de control sobre los medios de comunicación ahora bien Lugoni se advierte que a este lado visible claro que construye hegemónicamente el género y las relaciones de género y por tanto lo que se entiende por mujeres y hombres lo que a la vez sustenta la exclusión y dominación de la mujer blanca burguesa se contrapone a lo que ha denominado el lado oculto oscuro del sistema de género colonial sumamente violento donde las mujeres no blancas pasaron de una participación activa a los procesos de una participación activa perdón en los procesos de toma de decisiones de sus comunidades precoloniales a la reducción a la animalidad y al sexo forzado con los colonizadores blancos y a una explotación laboral tan profunda que a menudo las llevó a trabajar hasta la muerte tal yeguas sin ningún derecho sin ningún tipo de derecho recapitulando entonces diremos que tanto el género como la raza son categorías que podemos entenderlas como construcciones culturales y coloniales estas han sido impuestas en el mundo colonizado en base a violentas condiciones que cambiaron categóricamente el estatuto de las mujeres y personas de otros géneros que gozaban de un estatuto distinto pero que principalmente al no tener categorías que ponían límites estructurales y de sujeción de sus roles y comportamientos tanto hombre como mujer compartían roles que no se basaban en la diferencia sexual por tanto las mujeres no estaban bajo la dominación y la opresión de los hombres tanto la categoría de género como la de raza están presentes en el trabajo de la yeguada latinoamericana como dispositivos críticos que nos sitúan y con ello ponen el énfasis y su reivindicación en la idea de mujer y otros géneros que estaban presentes en las sociedades precoloniales su estrategia estética enarbola justamente lo que critica esto es la animalidad de las mujeres en su devenir yegua y el uso del cuerpo como objeto de deseo volviendo a mi pregunta anterior ¿cuál es el sentido de esta reivindicación? no se trata de querer volver a vivir como lo hacían las mujeres en las sociedades y economías precoloniales sino traer al presente otras formas posibles de habitar nuestro sistema de relaciones sociales y culturales la importancia del trabajo de la yeguada su visualidad y estética desobediente es que aún operando en un campo simbólico activan una idea apremiante que es pensarnos y acuerparnos desde la construcción de comunidades de afectos trascendiendo el humanismo y las democracias neoliberales que como nos recuerda Sayac Valencia estas son formas maquilladas de necropolítica así la violencia y la muerte aparecen como elementos comunes de la colonialidad del género que aboga por la desactivación de fuerzas y flujos micropolíticos que desajustan e interpelan la naturalización de las opresiones ¿por qué es importante entonces pensar estas opresiones múltiples u opresiones cruzadas? por un lado como hemos visto estas categorías género y raza tienen en común que su análisis ha permitido cuestionar el determinismo biológico que ha servido de fundamento ideológico durante años sobre todo por la ciencia y la religión para perpetuar cierto orden donde grupos como negros negras indígenas mujeres lesbianas gay etcétera se les prescriba en la otredad en la indiferencia frente al paradigma moderno que ha sido el hombre blanco heterosexual y con privilegios de clase por otro lado las categorías de género raza etnia sexualidad no nos conducen solamente a pensar en términos de las políticas de identidad y su reconocimiento son categorías claves para examinar las relaciones y las estructuras sociales que sustentan y dan fundamento a los regímenes patriarcales capitalistas y coloniales en este sentido es central entender la organización social para así evidenciar y potenciar nuestras colaboraciones asumiendo un compromiso real con las luchas emancipatorias de nuestra comunidad en este punto vuelvo a la yeguada que con su dispositivo estético político hacen un llamado de atención manifiestan la urgencia de tejer redes desobedientes que fluyan en contra de los mandatos de la explotación dominación opresión y exclusión posicionándose desde una trinchera feminista y disidente la yeguada latinoamericana pone el cuerpo activando nuevas estrategias de protesta a través de la performance como mecanismo visual y prácticas micropolíticas emerge así un imaginario estético y político que propone otro orden posible una imaginación política desde lo afectivo y enmanada partí de la premisa en esta presentación que desde las prácticas artístico-políticas también se producen conocimientos en este caso la potencia de la yeguada da cuenta de un malestar y al mismo tiempo posibilita una aproximación crítica que disputa el régimen simbólico de las estructuras capitalistas patriarcales coloniales la yeguada abre la posibilidad de imaginar juntas otro orden posible lo dejo hasta aquí y espero poder seguir conversando sobre estos temas y otros en las sesiones que tendremos en octubre muchas gracias gracias Gracias.